¿Estás cómoda, Vicky? No. Dale, voy a que me duele acá. Dame mi, 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 mi. Se que me quite el camino. Se que me quite, se que me quite. A pedido del público, a pedido de... ...del público y de ella misma, hoy va a aparecer otro ser que ya apareció en mi canal, un ser querido con ustedes. No sé para qué tanto suspenso, si ya saben quién es tan de la vida venir. Vicuña, vi que estás emocionada Hoy vamos a jugar un videojuego ¿Vos tenés computadora en tu casa? Sí ¿Jugás a videojuegos? Y ahora no, porque la sacaron de la pieza para poner mi juguete Tenía muchos juegos ¿Como cuáles? ¿Uno que te acuerdes? Uno de un gatito que tenía que ir saltando Bueno, este es parecido Es tan amable y tan lindo como el juego de los gatitos ¿Conocés los Simpsons? Sí Es un juego de los Simpsons Ay, yo lo vi por internet ¿Como que lo viste? Vi el video como lo controlaba y todo ¿Que yo subí un video? Otro youtuber ¿Y como era? Era en la casa de los Simpsons Y tenía un personaje agarrando las donas Ah, es otro juego, este es distinto Ah Es más divertido, ok Yo también tengo que jugar, o sea, no es el video Solamente vos no te quedas tan importante No sé, total no sé ni jugar, así que la primera partida No, la primera partida la vas a jugar vos justamente Voy a poner un sonido para ver si escuchas, ok Voy a poner un video en YouTube Bueno, bueno Para ver si escuchas, ok Sí, no puedo Poné Duki Sedulosa que no Es en el Duki Me parece adecuado que nos vayamos del video con una canción, como la otra vez Yo voy a despedir con algo tocho ¿Con algo qué? Con algo tocho Tocho, lindo Esta gente de esta generación que ya viene con palabras Que ya buenardo Capítulo 1, son tres capítulos Si vos pasás y ganás, vas a ir en el capítulo 2, capítulo 3, ok Y si parás en el mismo Y se supone que sí Empezás vos Bueno Se escucha re fuerte Ah, ¿sí? Muy Adice, necesito ir adentro y encontrar muñequitos para Bart Bueno ¿Dónde te fuiste? Seguís cam... Para Seguís que... Tienes que mantener apretado El botón para caminar No No voy a apretar Eh Ahí está Bring me eggs Ah No, me cagué toda No voy a enseñar esta noche Pero parecido encima Bajó un poco la música Porque me re aturdió Porque hizo Dale Esperá que me lo saco un minuto Para hacer que me lo uso Help me Help me No te rías Es que cuando entrás a la pieza después te encierra mal Así que... Pero hay que hacerlo rápido Por eso vos no caminabas Vos seguís mis reídas, ok No, pero no quiero que me aparezca mala Y entonces hay que ganar Seguís caminando O sea, no cortés Vos seguís caminando recto Yo no quiero ir más para la escalera Bueno, vamos para allá, mirá Ay, no, el gato se quiere subir No No Muchos me decían que mantenga apretado el coso Y no pudo mantener apretado el coso Porque... Allá viene Corré, corre, que no te aparezcas Corré Corré, corre, corre Pero corre bien, Vicky Corré para... Victoria, estás corriendo para cualquier lado Vicky Ay, no, el gato Vos se me va a tomar la cámara No Pará que estoy escuchando los pasos Pero que está lejos Vos tenés que salir de ahí Caminá para atrás No, está... No, está... No, muy fuerte Hay que escapar Está muy... Está muy bien acá Y al lado Ahí está... No está, no está Dale, camina, camina derecho Tenemos un huevo de 6 Vamos ganando Puede estar más huevos Ahí, quedate, quedate, quedate No, mira Ahí lo estoy agarrando, Vicky Lo agarré Camina, dale Ah, no, no agarré ningún huevo Seguí caminando Anda hasta la esquina Camina acá Ahí, 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 en el horno había uno Está la chica, bro ¿No sabes? Porque escucho los ruidos re fuertes A ver que está ahí Le ve el ojo ahí Y tenés que salir de acá, Vicky Vicky, tenés que salir de acá No, 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 no No mirás porque me cagué a toda Vos vas caminando Y hay una zombie o algo Y vos tenés que escapar O sea, no escapar, salir Y tenés que ella no te agarre Porque si no te mate Te hace Yo conozco otro juego Que es parecido a ese Slenderman Amo el lente No es tan de terror Como el de los Simpsons Por ejemplo No te parecen Y te hace Que sea de miedo Pero no tanto Seguís a Kepcho ¿Cómo se sigo a Kepcho? Por Instagram Sí ¿Lo seguís? ¿Vos lo seguís? Mi mamá sí lo sigue ¿Te gusta Kepcho? Sí ¿En qué sentido? Yo qué sé Es medio boludo Kepcho, ¿no? Un poquito ¿Es tu primera vez jugando Slenderman? Mi primera vez No es de terror Es de suspenso Ah, menos mal Se escucha un tim El sonido de los grillos Y pasitos El juego se trata que Yo te voy a contar Pero va muy lento esto Yo te voy a contar Hay un hombre Que es Slenderman No, es como Barney ¿Conocés a Barney? No, pero ¿cómo te aparece? No, te encanta la canción de Barney Pero de miedo te lo canta Como diabólico Vos tenés que ver si hay Mirá, ahí hay un lugar Siempre en los lugares Es donde va a haber Siempre la hoja La hoja son dibujitos Que le haces vos a Barney ¿Qué? ¿Te aparece cuando agarrás eso? Porque vos se lo tenés que dar O sea, si vos ves a Barney Que sería Slenderman Se llama acá Por derechos de autor Tenés que ir a donde está él Para darle las hojas ¡Dale! Ay, la puta que te repario Vi algo rosa yo No, la puta De aquel lado la ve Bueno, acá debe haber una hoja A ver, dola Entrá Hija de Dios, entra No hay ninguna hoja Salí acá No, no, no Por ahí no La puta que te parió ¿Qué pasó? Vi algo Alto Todo rosa No estarás mintiendo, ¿no? No, todo deformado Fíjate en No, ya sé dónde puede haber una Déjame controlarlo a mí Para allá, para allá, para allá No, acá no hay nada, Vicky No, afuera no Es que afuera hay hoja Acá adentro ya no hay Ay, no vi el Slenderman Fíjate No vi algo largo Te lo prometo que se movió No te hace nada No, hay que entregarle los dibujos Pero no te hace nada Ah, ¿qué? No te hace nada ¿Qué pensás que te puede hacer? Que me va a... Camina alrededor de toda la roca Si vemos que hay uno Ahí Una Una de ocho Tenés que encontrar ocho O sea, que te faltan ¿Cuántas? Ay, se escuchan truenos Y porque suele, capaz Ay, no No No, 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 no Yo me lo saco No es nada, no es nada Ay, la lluvia Sí Ay, aparte se te moja Claro, es un juego viejo Entonces sale todo como Yo guisnoso Hay una hoja Uno Ay, no Ah, no es nada Ay, que pendeja de mierda ¿Por qué no te asustás con nada? No, voy a poner cosas de miedo Ya te puse cosas de miedo Las cosas Es Slenderman Yo bien farto Si lo juego yo No te hay que tocar los bordes Porque si no perdés Bien No 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 toqué los bordes Porque me ponés nerviosa Si tocaba los bordes Despacito Ay, te amo Hija de Dios Mira que es fácil No es difícil Pará, pará Que me tengo que acercar más Esto sin auriculares No, no, no No es con auriculares Ah, pero no hace ruido No, porque en el video No te escuchás Si no estás con esto Tengo mucho miedo Tengo miedo Tengo miedo Ay, vos sos Despacito No toques los bordes No te apures ¿Quién te corre? ¿Quién te corre? Perdón Pero me quiero fijar algo Apagá la cámara Un minuto También quiero fijarlo ¿Qué? Me muele rota Bueno, ahí voy Es fácil, mirá Tiki, tiki Tuqui Tiki, tiki Tiki, tiki 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 Ahora te parece más difícil Para ver No me muevas, Vicky Que voy ganando No me muevas, estúpida Ahora me No hagas eso Porque te muevo yo, ¿entendés? A mí no me importa Que vos tengas 6 años Listo La puta que te parió ¿No me vas a mover? Mirá que yo me enojo ¿Sabes lo que pasa cuando me enojo? ¿Qué? Mato nenitos Ahí voy Ay, la concha Vicky, quédate quieta Lu, cerrá la ventana Cerrá el culo también Necesito que hagas un ritual ¿Sabes lo que es un ritual? Sí Necesito que lo hagas mientras yo hago esto Ya No sé qué decir Necesito velas Para poner alrededor A ver, reza Que no se te caiga porque nos prendemos fuego, ¿entendés? Vale, que lo hago Yo te tengo la vela Que Angie Velasco Ganen el juego Ya Y no Perder En otros Juegos Jejeje Ay, no, le ganaré Que soy tu mano Comer un chocolate Tú me estás jodiendo que yo Estuve más de Tres horas para jugar a este jueguito Para que vos no te asustes No, yo no juego más a este juego Me retiro Me voy a casa Ya Te voy a cumplir un sueño ¿Quieres ser youtuber? Sí Toma la cámara Te doy un minuto Tenés un minuto para grabar lo que quieras Y miren Somos en el normal Chao No entro Saben que A ella Una de sus cosas favoritas Es la Coca-Cola Así que miren Toda la conexión Siempre que la vean Denle Una botella de Coca-Cola Y chocolate para mí O sea Como estos O sea No son el choto Y si te gustó Y si te gustó Este video No lo voy a visitar En el próximo Adiós ¿No sabés apagar la cámara? Sí, sí A ver Es que acá había un botón Pero no Lo encontré Bueno, lo pedimos ¿Ya encontraste un botón? Sí ¿Cómo sabés? ¿Ese? Sí